Bueno y de aquí nos trasladamos al santuario de Nuestra Señora del Soto en Soto de Irud, que hoy está de fiesta en honor a la patrona del Valle de Toranzo. Anoche celebraron la conocida como Procesión de las Antorchas, en la que la imagen de la Virgen recorrió el entorno en un camino marcado por las velas. Una jornada que comenzó con lluvia, pero que no impidió una gran afluencia de público. Los coros de danza junto a la Virgen y los fuegos artificiales que pudimos disfrutar culminaron esta fiesta de gran importancia en el municipio. Se sale de la parroquia y las calles del pueblo las iluminan con velas y queda muy engalanado todo el pueblo. Y venimos detrás de la Virgen. A mí la verdad que me ha llamado mucho la atención esa procesión por la noche siguiendo las velas y con coros de danzas y populares cantando y homenajeando a Nuestra Madre del Cielo.